Muy buenas curcuminos, hoy os vengo a hablar de un tema que no es de vuestro interés, y lo sé porque me lo habéis dejado mucho en las redes sociales, que es el tema de los problemas tiroideos, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Primero de todo vamos a describir qué es, de forma rápida, para poder distinguir incluso los síntomas más comunes, para que si no lo tenéis realmente, podáis distinguir a lo mejor si tenéis riesgo de tenerlo, si tenéis un hipotiroidismo subclínico, pero un hipotiroidismo ya no es frónico, o para poderlo tratar junto con la alimentación y nutrición que tiene gran utilidad aparte de los cambios de hábitos. Empezamos por los síntomas de un hipotiroidismo o un problema tiroideo, que es principalmente, primero de todo irritabilidad, una actitud fácil de irritabilidad, que alteras muy rápidamente, con cansancio durante todo el día, con sognorencia durante todo el día, poco apetito o apetito excesivamente, pero por azúcares, o una pérdida de apetito generalizada a cualquier tipo de alimento, párpados caídos, tono de piel pálida y blanquecina, falta de temperatura corporal, que también es una manera de medir, de poder diagnosticar a priori un problema de hipotiroidismo, esa falta de temperatura corporal, de regular temperatura corporal, de siempre estar frío, que nos demuestra que las funciones vitales están viéndose perjudicadas. Un aspecto retenido, con edemas, hinchado e incluso abultado, incluso también podemos ver como el aumento de peso común en el hipotiroidismo, y además los tubillos hinchados, con protección de líquido, y síntomas sobre todo de flacidez, fragilidad de caída de pelo, pelo muy quebradizo, uñas y piel muy endebles, etc. Además se puede repercutir, se puede ver que las heces son duras, o hay un estreñimiento excesivo, periodos menstruales muy abundantes, y aunque regulares muy abundantes y muy abundantes, fatiga general, como os he dicho, y sobre todo el tema de la temperatura corporal, sensación de frío todo el día, y poca tolerancia a este frío, aunque tú seas una persona que tenga una temperatura corporal fría, con irritabilidad al frío. Se puede incluso ver que hay ciertas anemias que me han reaccionado con ello, y un pulso bastante bajo, cuando se toma el pulso estás bastante bajo de pulsaciones, y también el tema de dormir mal, dormir muy poco y dormir muy mal, con despertales nocturnos, también puede ser una forma de saber si hay hipotiroidismo, además de tener la azúcar en sangre bajo, estar alertargado, con respuesta lenta y dificultosa, etc. Luego también cómo se puede mirar es analizando la analítica TSH, T4 y T3, tanto las libres, incluso la reversa, que también es interesante, y es importante también a la hora de poder analizar si esta patología existe en la persona o no, y analizarla, poder analizar también si la alimentación es correcta, si hay un déficit calórico muy bestia, y tener en cuenta el sobrepeso. ¿A qué me refiero con lo de sobrepeso? Hay otros estudios que os los dejaré abajo, los cuales indican que cuando hay un sobrepeso, una obesidad y hay un hipotiroidismo, cuando reducimos el sobrepeso, esa obesidad, tiende a mejorar los parámetros de la tiroides, la T4 y la T3, sobre todo esa conversión T4 y T3. Entonces, antes de diagnosticar a lo mejor un hipotiroidismo, sería más interesante coger y analizar si podemos bajar de peso, porque siempre mejoran los parámetros, porque hay una inflamación, con la obesidad hay una inflamación, y ante una inflamación las hormonas no funcionan muy bien, y una de esas hormonas no funcionan muy bien, es la parte de la tiroides, que obviamente es una hormona, y cuando está inflamado el cuerpo, pues no funciona. Aunque el tratamiento para tiroides, para el hipotiroidismo, es bastante seguro, es muy seguro, de los pocos fármacos bastante seguros en el mercado, que es el hipotiroidismo. Podemos probar otras opciones antes. Otras opciones antes, como podrían ser, por ejemplo, el serenio y el magnesio, regulan las funciones de la tiroides, entre otras funciones, y se ha visto que mejora el serenio y el magnesio, funciona la función tiroidea, con lo cual podría ser un buen suplemento para tomar antes de tomar un hipotiroidismo, que suele ser de forma crónica. Después, a lo mejor tendríamos que evitar los alimentos bocígenos, esas pérduras crudas, y ciertos alimentos, los cuales repercuten indirectamente, y directamente con la función tiroidea, por lo cual esos alimentos bocígenos los tenemos que disminuir. Lo que digo, las verduras crudas, coliflor, brócoli, tal, 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 crucíferas, y luego las legumbres, que también inhiben. Luego hay dos tipos de alimentación, que se ve que son recomendadas, y son recomendables para los problemas tiroideos, que para mejorar su función, sobre todo, mejorar cualquier patología autoinmune, pero también la tiroidea, que es el retirar el gluten y la lactosa. Puede parecer un poco drástico desde aquí, pero os dejaré un par de papers abajo, los cuales indican, y tienen suficiente evidencia, para quitar gluten y lactosa, y mejorar la función hormonal autoinmune. O sea, que esas son dos opciones bastante interesantes. Y una de ellas está en el hospital de Gorey Marañón, no nos vamos a un estudio de Japón, no nos vamos a un estudio de aquí, de Madrid, el cual tuvo muy buenos resultados, quitando gluten y lactosa realmente, y mejorando la inmunidad. Sabemos que son dos disruptores endocrinos y hormonales, los quitamos, y mejorar esa autoinmunidad, y mejorar esa patología. que perfecto. Luego hay ciertos suplementos, ciertos suplementos, como la coma morierin, que también tiene algo de evidencia, en la función tiroidea, la mucuna purgens, funcionan, pero aparte de serenomagnesio, si me tuviera que ir a algún suplemento, sin duda, me iría a la tirosina y al yodo. La tirosina y el yodo, cuando se fijan, se crea la tiroxina, que la tiroxina es esa hormona tiroidea, que suplementamos con el eutirox, pero antes de suplementar con el eutirox, yo lo que hago es probar con tirosina y con yodo, suplementa, con la alimentación alta en yodo, y añadiendo tirosina. Tiroxina, con el estómago vacío, es importante, porque si no, no se absorbería del todo, y se inhibiría, entonces no tomes con café, no tomes con calcio, ya sabemos que, todo que hace tiempo, y os dejo un enlace del vídeo aquí, de cómo tomar el eutiroxo, entonces lo mismo, con los de tomar la tirosina, es un aminoácido, se va a tomarla de forma más aislada, y con el estómago más vacío posible, porque tiene muchas interacciones los aminoácidos. Entonces, el suplementar con tirosina, L-tirosina, que también os dejaré las mil recomendaciones en el enlace, en el cuadrito, y aquí lo tenéis, enlace, funcionará muy bien, si lo combinamos con yodo, para crear esa hormona, y para no darla directamente, para ver si nuestro organismo, facilitando un poco las cosas, funciona. Que no aumentamos los parámetros, y seguimos con ese hipotiroidismo, pues entonces vamos a suplementar directamente con eutiroxo, tomar el fármaco, pero vamos a probar primero todo, con L-tirosina y con yodo, es mi recomendación. ¿Vale? Luego, hay otras opciones, ¿vale? Como la actividad física, sin excedernos, que también va a mejorar la función tiroidea, y como os he dicho, selenio, magnesio, la pérdida de peso de la actividad física, va a ayudar muchísimo, muchísimo. Aquí tengo un paper, que es, Una moderada disminución del peso corporal, es suficiente para afectar a la hormona tiroidea, y su homóestasis, inhibir la conversión periférica. Súper interesante, los papers aquí que hay, sobre eso, sobre bajar sobre peso, y disminuir la inflamación, y mejorar la función tiroidea. Eso es algo que tenemos que tener, muy, muy, muy en cuenta. Y luego, hay un parámetro, que me diréis, posiblemente, dejadme los que me daréis si es así o no, alarmante, pero el tema de la contaminación, es una gran desventura. Y en problemas tiroideos, lo que vemos, es que a veces hay una acumulación, de metales pesados, bastante importante. ¿Cómo lo podríamos solucionar eso? Primero de todo, no exponiéndonos al contaminante, ni a la contaminación, eso sería primordial. Y luego hay cientos creantes, de metales pesados, hacia el falipoico, la clorela, funciona muy bien, que hacen de que antes, son metales pesados. Entonces, pueden eliminar esa toxicidad, que podemos tener por contaminantes. Porque se ha visto que, las enfermedades autoinmunes, sobre todo las tiroideas, tienen gran relación, con alta cantidad de contaminantes, o de metales pesados. poder hacer una acelación, de metales pesados, con suplementación, que es totalmente segura, puede ayudarnos, a mejorar, esa patología, y mejorar esa autoinmunidad propia. Me parece algo bastante interesante, que os tenía que comentar. Y bueno, mira, creo que no me dejo nada. Obviamente, cuidado con dietas muy bajas, en hidratos de carbono, sobre todo en mujeres, durante mucha época, o en personas que tienen problemas, de hipotiroidismo, porque no es lo más recomendable, hacer dietas bajas, en hidratos de carbono, durante mucho tiempo, para muchas cosas, pero sobre todo, para problemas tiroideos, para evitar problemas tiroideos. Y nada más, creo que no me dejo nada, os he dado todos los tips, y consejos que he ido, añadiendo, y utilizándolos, en el tratamiento, de las chicas y chicos, que tengo con esta patología, y espero que sean útiles, te dejaré referencias, como siempre abajo, mis recomendaciones, de suplementación abajo, por si quieres utilizarlas, y si tenéis cualquier duda, os espero, aquí en la cajita de comentarios, recordad, suscribiros, recordad, darle a la campanita, y cada domingo, tendréis un nuevo vídeo, a tope, y nos vemos, en la próxima semana, curcuminos. Chau.